¿Cómo se han visto ustedes afectados con toda esta situación? Sí, mira, qué buen punto, pero importante tocas. Sí, estamos haciendo conciencia a la gente también para que venga a pagar el consumo del agua. Normalmente, o en promedio, las colonias tienen una deuda de 2 millones y medio, 3 millones de pesos por colonia. Entonces, si la gente se acerca a pagar el consumo del agua, tendríamos el suficiente recurso para poder arreglar todos los caídos y todos los problemas que tenemos de la parte de la infraestructura hidráulica. La última vez nos decían exclusiva que iban a traer un plan que iban a dividir en cuatro, prácticamente en estos cuadrantes a Matamoros. ¿En qué quedó siempre? Sí, mira, de hecho estamos yendo a las colonias, precisamente donde existen los problemas de caídos, reunirnos con las gentes que viven en ese sector, platicar con ellos, y vamos a hacer unas campañas para la cobranza del servicio, precisamente, pero queremos reunirnos con la gente, queremos decirles, mira, ya estamos aquí, vamos a empezar a trabajar, de hecho ya empezamos a trabajar aquí en la Santa Elena y en la Chapultepec, y con ellos brindarles un poquito de confianza y que se acercan a pagar el agua. ¿Cómo recuperar la confianza de la gente para que se acerque a realizar lo que es el pago del servicio? Con hechos, no hay más que con hechos, te comento, ahí en la Santa Elena estuvimos hace un par de semanas ya trabajando ahí, y no solamente va a beneficiar el sector de Santa Elena, sino que los ébanos y las colonias colindantes de ese sector sufren de este problema de fuga de drenaje. Y empezamos en la Chapultepec, precisamente ahí en la escuela primaria que está sobre el periférico, también a rehabilitar el drenaje sanitario, ya que la tubería que existe pasa por debajo de la escuela o de las aulas, la vamos a sacar precisamente a la calle, donde debe de ir, y también decirles que no solamente afecta a la economía de la Chapultepec, sino que es un área muy amplia y afecta a ese sector, y que ya estamos trabajando ahí. Por eso la importancia de decirles que ya estamos trabajando, que se acerquen con nosotros a pagar el consumo del agua.